Hoy es viernes, el último día de clases. Repeat after me. Hoy es viernes, 24 de abril del 2020. Hoy vamos a hablar de los números. Hoy vamos a hablar de los números. ¿Te acuerdas de los números? ¿Sí o no? ¿Te acuerdas de los números? Sí, yo sé que sí. Vamos a pronunciarlos. ¿Estás listo? Sí. ¿Estás listo? Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 18, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20, 20, 20, 20, 20, 20. This is the number for today. Este es el número que vamos a ver hoy. 20 or 20. It's correct. Is it difficult? Is it difficult? No, no es difícil. Tocan de blackboard. Observen el pizarrón. What number is this? What number is this? 20 or 20. ¿Qué número es este? El 20. You have to trace the number several times. Vas a remarcar este número varias veces. How many? 20 times. 20 veces. Are you ready? Yes. With the color red. Con el color rojo. Please, help me. Ayúdame. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Eleven. Twelve. Thirteen. Fourteen. Fifteen. Sixteen. Seventeen. Eighteen. Nineteen. Twenty. It's difficult? No. Is it difficult? No. It's so easy. Difícil no, para nada. Let's do play. Ahora vamos a jugar. What number is this? Four. You have to clap four times. ¿Vas a aplaudir cuatro veces? Are you ready? Yes. Four times. You have to clap four times. Cuatro veces. Are you ready? Yes. One. Two. Three. Four. Clap. Excellent. What number is this? Nine. Excellent. One. Two. Two. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Very good. What number is this? Yes. Sixteen. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Eleven. Twelve. Thirteen. Fourteen. Fifteen. Sixteen. Excellent. Good job. And the last number. What number is this? What number is this? ¿Qué número es este? Twenty. Oh, twenty. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Eleven. Twelve. Thirteen. Fourteen. Fifteen. Sixteen. Sixteen. Seventeen. Eighteen. Nineteen. Nineteen. Excellent. Muy bien. Qué inteligente eres. Congratulations. Felicidades. Ahora, ¿cuál es tu actividad del día? Para que te diviertas el fin de semana y repasar los números, vas a buscar dos hojas, mínimo dos. Pueden ser más hojas, pero mínimo dos hojas blancas, como estas. Y luego, vas a dibujar a big rectangle, un rectángulo grande, with nine, con nueve squares, nueve cuadrados. You have to write, vas a escribir, the number, el número, and the name. The number and the name. Vas a escribir el número y su nombre del número. ¿Qué números vas a escoger? Los que tú quieras del uno al veinte. Y cuando ya tengas tus dos cartas, vas a elaborar veinte tarjetas como estas. Con los números del uno al veinte, para que puedas jugar con alguien más. Así deben de quedar tus tarjetas. Con el número y su nombre. One, two, three, four, hasta que llegues al twenty, al número veinte. Y ya cuando tengas tus tarjetas y tus tablas, vas a poder jugar con otra persona. Es algo que se llama bingo. ¿Sí? Que aquí en el equipo se juega como la lotería. Espero que lo hagas, que te queden muy bien y que te diviertas el fin de semana jugando con los números. Ok. Eso es todo por hoy. Thank you very much. See you. Nos vemos. Bye bye.